buenos días amigos seguidores del canal de efemérides mexicanas e internacionales aquí está su servilleta y allá pasando una patrulla yo estoy aquí en mi calidad de mantel vamos a dar paso a las efemérides del día de hoy es día 25 de enero del 2023 en 1553 inaugura sus cursos la real y pontificia universidad de méxico durante el gobierno virreinal de don luis de velasco esta instauración es en cumplimiento de la real cédula del emperador carlos quinto firmada por el regente del reino su hijo felipe segundo el 21 de septiembre de 1551 corresponde al oidor antonio rodríguez de quevedo ser su primer rector una universidad muy importante que poco a poco llega a transformarse en lo que ahora es la unam en el año de 1609 un caleón español en cayó en costas japonesas y 370 refugiados fueron rescatados por pescadores japoneses pero no un día como hoy sino nada más que fue en el año sin embargo lo que ocurre hoy si en el año de 1614 llega al puerto de acapulco jasekura roque mon su menaga embajador japonés que trae proposiciones para establecer relaciones amistosas y comerciales con el nuevo mundo y con españa obviamente al respecto de este importante personaje embajador y que se establecen las relaciones comerciales con japón en el año de 2014 se inauguró una plaza llamada plaza japón en una playa de acapulco sí y tú puedes visitarla te dejamos aquí un par de ilustraciones al respecto de ese tema ahí está la estatua de nuestro embajador que llegó un día como hoy en 1614 y a muchos no les convino la acción del día de hoy de 1862 por parte de benito juárez ya que expide una ley contra los traidores a la patria y los invasores extranjeros obviamente dirigida apuntándole a la cabeza de maximiliano quien será víctima de esta ley junto con sus generales miguel miramón y tomás mejía aunque otros personajes también fueron víctimas de esta ley como un méndez santiago vidaurri que fue el gobernador de coahuila y tomás ojoran entre otros por cierto que esta ley fue utilizada todavía porque en 1916 por venusiano carranza en 1868 nace en santa cruz de galana guanajuato juventino rosas músico violinista virtuoso y compositor entre sus piezas más reconocidas se encuentra sobre las olas carmen y lejos de ti él muere en la absoluta pobreza en batabanó cuba el 9 de julio de 1894 sin embargo lo recordamos con gran gusto al respecto de este importante personaje te dejo una semblanza en la parte de abajo para que vayas a leer y ampliar tus conocimientos al respecto en 1884 nace el escritor e historiador mexicano artemio de valle arispe cronista de la ciudad de méxico y autor de libros como virreyes y reinas de la nueva españa entre muchos otros él muere el 15 de noviembre de 1961 en 1906 tenemos reportado el nacimiento en comitán chiapas de la escritora y periodista blanca lidia trejo ella cursó estudios profesionales en la casa central de guatemala y en la unam desde pequeña se dedicó al cultivo de la literatura infantil y al periodismo colaboró en varios diarios nacionales y extranjeros en revistas entre ellas la revista de occidente ocupó el cargo de canciller en el consulado mexicano en barcelona durante la guerra civil escribió numerosos cuentos ensayos prosa y novela ella fallece el 27 de septiembre de 1970 en la ciudad de méxico un importante personaje femenino pues resulta que en 1916 nace el actor cómico y bailarín mexicano adalberto martínez resortes quien participó en diversos filmes de la época de oro del cine mexicano como al son del mambo en 1950 dicen que soy comunista del 51 y el rey de méxico en 1956 de hecho trascendió todavía más allá en 1920 nace alicia montoya proveniente de una familia de actores iniciándose en ese campo a los tres años de edad llegó a trabajar en 400 obras diversas en 1936 realizó su primera película luna criolla además encontramos películas como chucho el roto y la sandunga en las que participó en su primera telenovela estuvo en 1950 ella fallece el 17 de agosto del 2002 61 se funda el colegio de biólogos de méxico el cual tiene por objeto asegurar el ejercicio profesional de la biología y sus áreas relacionadas con el estudio y manejo de sistemas biológicos se ejecuten en el más alto nivel ético moral y legal este mismo día pero en 2012 fallece el biólogo mexicano julio cerón consecuencia de todo esto hoy es el día del biólogo felicidades biólogos gracias por tantos aportes sobre todo por su organicidad en 2002 científicos mexicanos y británicos tras varios años de estudio determinan que la llamada mujer del peñón restos humanos hallados en 1959 en la zona del peñón de los baños en la ciudad de méxico es el fósil humano más antiguo de américa al tener una edad de 11.000 años en 2005 en las instalaciones de ciudad universitaria en el distrito federal en ese entonces es inaugurada la biblioteca de ciencias de la tierra que la ubica como el centro documental más grande de américa latina en esa materia participaba yo en los cursos de teatro en la vocacional 3 con el profesor jorge camarena coronel que era además maestro de literatura ahí de lectura y diversión le llamábamos a la materia y además este maestro era un relajazo pero un día nos llevó a un importante personaje de la actuación me refiero a carmen montejo bueno en 2013 tenemos reportado que fallece en la ciudad de méxico la actriz maría del carmen sánchez gonzález conocida como carmen montejo ella inició sus actividades artísticas en su país natal ya que había nacido en pinar del río cuba vino a méxico a los 15 años de edad y en 1941 actuó en la radionovela el diario de susana galván en 1946 se presentó en bellas artes con la obra la casa de bernarda alba un importante trabajo al lado de virginia fábregas filmó por lo menos 45 películas ella nace el 26 de mayo de 1925 y hasta aquí este resumen del resumen de efemérides mexicanas del día de hoy esperemos que estén gustando nuestros vídeos tal vez deberíamos hacerlos un poquito más breves hemos visto que hay páginas en las que hablan de efemérides científicas un muchacho muy interesante se llama vagos la página de facebook he visto pero no puedo decir tan rápido como el mejor me la llevo así suavecita y hago vídeos entre 8 15 minutos máximo pero bueno dale un me gusta y que te vaya muy bien en la lectura i